La fiesta se realizó en el Club Alvear y marcó el cierre del ciclo electivo 2016 en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Bueno, esta fiesta que preparamos hace bastantos meses, prepara muchas sorpresas, muchas destrezas, muchas capacidades que los chicos fueron adquiriendo a lo largo del año. Realmente yo siempre digo que hacemos algo único porque que los chicos puedan representar, que puedan hacer obras de teatro, que nosotros siempre los guiamos únicamente con un cuento, que fueron preparados especialmente y adaptados para cada uno de los chicos y para cada una de las edades. Es único, es un trabajo que se realiza en equipo, que lleva mucho tiempo de trabajo y de preparación. Y gracias a Dios contamos con el equipo idóneo y que tiene, como yo siempre digo, la camiseta puesta por el jardín y que tiene la capacidad de siempre querer crecer y aprender. Y siempre la idea es ir superándonos año a año. ¿En líneas generales cómo es este cuento? Y bueno, en líneas generales este cuento trata de todo lo que pasa debajo del mar. Se armaron distintas obras o líneas en las cuales los chicos cuentan lo que pasa debajo del mar. Comenzamos con una sala de un año en la cual tienen que sortear distintos obstáculos hasta llevar a un tesoro. Pasamos por la sala de dos años donde ellos tienen que cuentan algo muy actual, por decir, que es el tema del calor y las cosas que le pasan a unos entretenidos cangrejos. Y así pasamos por una sala de tres años en la cual ellos representan lo que pasa debajo del mar, pero específicamente tratan de un rey el cual les prohibía que ellos puedan bailar. Y bueno, cuáles fueron los obstáculos justamente que tuvieron que sortear para poder llegar a hacer este cuento. A pocas horas de la Navidad, ¿cuál es el mensaje de Jardín Huellitas? Bueno, este mensaje para esta Navidad es que a todos los papás especialmente, pero a toda la comunidad de la provincia saludarlos especialmente, que pasen una hermosa Navidad, que sea lleno de bendiciones y que nos traiga mucha paz para todos y que sea con un futuro año nuevo.